Corría el rumor en Bolivia que usted podía ser cesado a su cargo. Usted, después de estos resultados, cuatro derrotas, ¿se siente en condiciones de continuar al frente de la Verde? En la semana, cuando empezó a salir eso, el presidente nos llamó y nos dio toda la confianza. Ahí, sabíamos, eso es un proceso, tratamos de hacer un cambio generacional también, con muchos chicos. Entonces, lo que te digo, lo que... Sabemos que nos va a costar. Sabíamos cuando agarramos, asumimos, sabíamos que nos iba a costar. Y bueno, hay que seguir trabajando y saber, tratar de ir buscando los resultados positivos. Sí, que fue distinta estas dos fichas. Contra Ecuador se vio, la verdad que jugamos un partido muy bueno, pero lo perdimos, lamentablemente. Entonces, que no queda en la nada. Pero habíamos recuperado, la recuperada de tenencia de balón, y también en lo físico. Pero hoy no.